Música Video tutorial que muestra como funcionan las bases de datos del CSIC En la página principal de la biblioteca pincha sobre el enlace bases de datos Puedes acceder bien desde el listado alfabético general o bien haciendo clic sobre el enlace disponible para las bases de datos multidisciplinares Cuando elegimos esta segunda opción puedes comprobar como al principio de la página encontramos el enlace que nos lleva a las bases de datos del CSIC La página principal nos informa sobre el acceso a las bases de datos gratuitas del CSIC Haremos clic sobre la base de datos de nuestro interés En este caso sumarios ISOC, ciencias sociales y humanidades A continuación vamos a realizar una búsqueda sobre la materia de economía de la empresa Podemos realizar una consulta conjunta en todas las bases del ISOC La base de datos ofrece tres opciones Búsqueda simple, búsqueda por campos y por último búsqueda por índices En este caso vamos a trabajar la función búsqueda por campos Utilizando el siguiente ejemplo Queremos localizar artículos publicados en los últimos años que traten sobre las pequeñas y medianas empresas o pymes El primer paso es introducir los datos de nuestra búsqueda en sus campos correspondientes En la ecuación de búsqueda seleccionamos los campos y opciones que más nos convienen y combinamos el operador booleano O y el truncamiento para recuperar el mayor número de documentos Limitamos por fecha de publicación para recuperar solo los publicados en los últimos años Una vez cumplimentado el formulario de búsqueda pinchamos en el botón Buscar Se abre la pantalla de resultados donde podemos ver el número de documentos recuperados Podemos ordenar los resultados por distintos criterios Años de publicación, autor, revista o título del artículo Seleccionamos año de publicación y filtramos por los que están disponibles a texto completo A continuación hacemos clic en el botón Aplicar Vemos que el número de documentos recuperados ha disminuido Para acceder al texto completo simplemente pincharemos en el icono verde que aparece en la izquierda del documento que nos interesa o en el título del documento y después enlace al texto completo Una vez descargado podemos imprimir el documento o guardarlo para su posterior revisión Pinchando en volver volvemos a ver todos los resultados que hemos obtenido en nuestra búsqueda anterior Tras echar un vistazo a los resultados es conveniente que vayas seleccionando los artículos que más se ajustan a lo que buscas Si te interesan todas las referencias bibliográficas de la página puedes hacer clic sobre el enlace Todos que aparece en la cabecera y en la parte inferior de la pantalla Si te interesan algunas, márcalas Observa como al marcarlas quedan resaltadas en color gris A continuación haz clic en Guardar en cada una de las páginas de resultados disponibles Si queremos ver todas las referencias seleccionadas completas pincharemos en el botón Seleccionados y a continuación Ver seleccionados Para descargar las referencias bibliográficas de los documentos seleccionados haremos clic en el botón Descargar resultados y automáticamente la base de datos abre una página en la que nos ofrece varias opciones para elegir el modelo y el formato de archivo de salida de las referencias bibliográficas Desde aquí podremos imprimir o guardar el listado de referencias en nuestro ordenador Para regresar a la página anterior hacemos clic en Volver Cuando está disponible el texto completo de un documento simplemente pincharemos en el icono que nos ofrece la base de datos y accederemos a él En el caso de no estar disponible deberemos tomar nota del título de la revista, el número y año de publicación y páginas Como podéis comprobar todos estos datos los ofrece la base de datos del CSIC Después podemos hacer una búsqueda en el catálogo de la biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha y ver si la revista se encuentra en nuestro campus o tenemos que solicitar el artículo por préstamo intercampus Por último te recomendamos que consulte la completa ayuda que te ofrece esta base de datos Recuerda las bases de datos del CSIC son de consulta libre y gratuita y puedes acceder a ellas desde la biblioteca o desde cualquier ordenador con acceso a internet Curso online, aprendizaje en la búsqueda y el uso de la información, nivel avanzado, especialidad ciencias jurídicas y sociales Biblioteca universitaria, Universidad de Castilla-La Mancha Biblioteca universitaria, Universidad de Castilla-La Mancha